¡Para! ¡Cami! ¿Escuchaste eso? No me basta, no me... Dale, boluda, en serio... Déjame dormir... Boluda, ¿escuchaste ese ruido? Lo estoy escuchando toda la noche. ¿Podemos ir a ver qué es, por favor? O sea, nos mudamos hace poco y me dan miedo hasta casa. Sinceramente no puedo dormir, tranquila, sí. Ya es fuego, ya vamos a revisar todos los cuartos. Dale. Ya sigue dando miedo, boluda, pero debe venir de arriba. Pero no, no pasa nada. Ya está. ¿Dónde estás? Estoy jugando por toda la casa, ¿cómo se da de los cuartos? ¡Ay, lo disfrutaste, pero horrible! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Noé! ¡Noé! ¿Somos? ¡Noé! 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 ¡Noé!